¿Viste a Katherine Gill? No. ¿Por qué? El ADN de la piel encontrada en las uñas de Weatherly y el semen de la prueba de violación pertenecen a Von Crunty. ¿Quién? Von Crunty, alias Zach Piotrith. ¿Quién es? El titán del terror, el sultán del cuchillo. Es un director de películas. Se le acusó por violación cuando él tenía 18 años y la chica 16. ¿Lo puedes creer? ¿Qué te pasa a ti? Nada. Dile a Katherine lo que descubriste y saca la antigua evidencia en caso de que la necesite. Claro. Basta. Se ve muy estúpido, ¿no crees? Pudiste editarlo antes. Tal vez una toma exterior más grande. ¿Pudiste elevar el grito hasta una parvada de pájaros en vuelo? ¿Sí? Sí. No, no, no. Es que creo que es una mala idea. Claro. Algo... ¿Detective Brass? Eso me encanta. Detective Brass. Es un detective y su nombre es Brass. Suena con carácter. Es como un oficial llamado Mandón Pérez o un alguacil de pueblo llamado Jefe. Vaya, esas cosas no se escriben. Oiga, amigo. Oye, sé por qué estás aquí. Weatherly y yo, sí, tuvimos pasión, amigo. ¿Admite haber tenido sexo con ella? Sí. Dije que había tenido sexo. ¿Por qué lo negaría? Tengo pasión con mis estrellas. Origina confianza. Es parte del proceso. Encontramos rastros de su piel en sus uñas. Tal vez a ella no le gustó su proceso y la violó. ¿Es divertido? Oye, tienes que ver esto. Te encantará. Ponlo de cerca. Sí. Aquí va. Hola, amor. Mira eso. Disfrútalo. Nena, nena. Oh, sí. No puedo creer que esta sea mi vida. Caramba, caramba. Ven aquí, mi amor. Ven aquí, cariño. ¿Es lo que hace todo el día? ¿Crees que es una mujer teniendo sexo a la fuerza? Aún así no explica cómo está su piel en las uñas de Weatherly. Oiga, Weatherly era... ¿Cómo explicarlo con delicadeza? Era una rascatraseros, amigo. Le gustaba rascarme el trasero. Ella estaba alejándome, amigo. ¡Estaba alejándome! Brass, mira mi trasero. ¡Sus malditos arañazos! ¿Quiere hacerme vomitar, señor Piotrith? ¡Sus malditos! ¡Sus maldito! ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¡Excelente! ¡Es tan bueno! ¡No puedo creer que trabajes en Repulsion Pictures! Lo hice por impulso. Se supone que iba a ser extra, pero luego les gusté y me dieron un...